Comentábamos un poco a qué número de espectadores podría haber para nosotros y para nosotras Es un orgullo ver las gradas llenas, gritando y animando a estas jugadoras, viendo el fútbol que hacen. Ellas han terminado el partido y han dado una vuelta de reconocimiento y agradecimiento a todas las personas que han venido. En los estadios de fútbol femenino haya cada vez más espectadores. Es algo súper positivo. Ellas se lo merecen, se lo han ganado. Hoy era el día que estrenaban la estrella en España y la verdad que estamos muy felices de haberlo podido hacer así y con tanto público. ¡Suscríbete al canal!